Vamos a reaccionar al solitario Ya he reaccionado para el tema Si quieres dar mi opinión sobre él Pasa y se lo hará otras acciones Sin duda de los raperos más profundo Que se podría decir que siente O sea siente sus letras Sois todos muy reales y si Dilo de nuevo pero aún sin videoclip Cuando las palabras no hablan por sí solas A veces hacen falta filigranas Lo mío no es música, lo he dicho mil veces Pero eso tampoco lo es Más bien es imagen Le escribimos el arte más ofensivo Lo vuestro es una ofensa para el arte Rozo horrible Repelente de moja, bragas y maricones Letras que revuelven sus estómagos Solo aptas para enfermos terminales Más anticomercial imposible Que la lengua cruda de este artista infame Un dueño omnipotente de mi arte Mañana mismo lo destruyo si me place Medio millón de visitas mensuales Y no tengo ni merchandising ni partner Estoy en paro y pudriéndome Con una enfermedad mental de diez mil cojones Me mantengo en el anonimato firme Toda la fama que me llegue no me sirve Cualquier mintundis está hartando de follar con el rollo Yo mi beneficio no lo hallo Con unos medios un sonido de mierda Me paso por el forro tu estudio de cinco estrellas Más tu pelo de huevo se cree la polla Dándeme Dios una meta hasta la campanilla Me gusta este tema O sea hay muchas cosas que yo no pienso igual Pero me gusta este tema cien por ciento Porque está diciendo lo que piensa y lo que siente Eso para mí es lo principal Que alguien debe hacer en los temas O sea de un rapero Aunque no sé si se considera el rapero poeta O lo que sea que se considere Es lo principal Primero es sentir lo que dice Y eso me parece muy real Y eso es lo que me hace por ejemplo Respetarlo en esta forma por decirlo Más de tres años en la misma línea Grabando en casa sin audiovisuales ni hostias Regalando mis obras cada semana Y aún hay gente ilusa que cree que va a ver mi cara Soy lo peor de lo peor Oh cielos Follarme el panorama nunca ha sido mi objetivo de año nuevo Y daros por el culo tan seguido fue mi cometido Pero ¿Dónde se han metido aquellos que se rieron? Debajo de que piedra sabrá que bajo el suelo Soy lo peor de lo peor Oh cielos Follarme el panorama nunca ha sido mi objetivo de año nuevo Ok creo que va a decirme de lo mismo Lo que siempre he dicho No siempre he dicho Lo que más pienso es que va muy a lo mismo Pero claro Yo también me pasa con los temas de que Si por ejemplo me siento depresivo Un día puedo escribir un tema Al otro día me puedo Yo que sé A la semana siguiente O al otro mes Me siento igual depresivo Puedo escribirte un tema Pero que Sinceramente se pueden mezclar esos dos temas Y hacerse como uno O sea puedo seguir con lo mismo Claramente Pero como se ve que tiene problemas mentales Es obviamente que se puede volver un poco más repetitivo Pero es muy real Y eso es lo que me hace respetarlo Que es muy real O sea si está depresivo Y vuelve a lo mismo No importa Lo real Lo auténtico Es lo que importa Y eso vale más Que cualquier letra Que sea diferente a la demás O sea Eso para mí estoy hablando Y bueno gente Sigamos Gracias por ver el video